La Federación Rusa está furiosa. ¿Elon Musk va a destruir satélites espías rusos? Rusia está trabajando en la creación de nuevos satélites de reconocimiento modernos. Pero los espías estadounidenses van un paso por delante. Pero los satélites Starlink son mucho mejores. Vea nuestro video hasta el final y no se olvide de suscribirse a nuestro canal para no perderse noticias interesantes. Parece que el ejército ruso se está preparando para lanzar una nueva generación de satélites espías más modernos al espacio. Esto ayudará a Moscú a acercarse un paso más a la resolución incomparable de los ojos estadounidenses en órbita. Pero las tropas espaciales de los Estados Unidos no se quedan quietas. Mientras Rusia está tratando de ponerse al día con Estados Unidos en un aspecto particular de la inteligencia orbital, que es el detalle de las imágenes, Estados Unidos tiene la intención de dar un cierto paso tecnológico hacia un lado que les permita fortalecer su liderazgo y superioridad sobre sus rivales en el espionaje espacial. Esto les ayuda con éxito el brillante director de SpaceX. Elon Musk ayuda a Ucrania en el conflicto con Rusia. Su ayuda activa es difícil de sobreestimar y los expertos militares lo consideran casi un arma estratégica. Según el CEO Elon Musk, Rusia sigue enfocada en tratar de interrumpir el servicio de internet satelital Starlink de SpaceX. Pero es una empresa fallida. Starlink se ha resistido hasta ahora a los intentos de guerra cibernética rusa y los intentos de piratería, pero están aumentando sus esfuerzos, dijo en un tuit. Musk publicó un tuit el mismo día en que Estados Unidos y sus aliados occidentales acusaron formalmente al gobierno ruso de un hack de febrero que interrumpió el acceso a internet satelital del proveedor rival de Asat. Rusia también está tratando de atacar a Starlink, que actualmente atiende a unos 150 000 usuarios en Ucrania, dijo Musk. El uso de los satélites Starlink en Ucrania ha despeinado algunas plumas en Rusia, poniendo un punto rojo en SpaceX como un objetivo potencial de represalia. Por ejemplo, el director general de la agencia espacial rusa Roscosmos, Dmitry Rogozin, expresó su descontento con el hecho de que las fuerzas ucranianas utilicen los satélites Elon Musk para las comunicaciones. Y por eso, Elon, serás procesado como un adulto, sin importar cuánto seas tonto, supuestamente Rogozin se dirigió a Musk en una perorata en Telegram que el propio fundador de SpaceX retuiteó. Hoy en día, Moscú usa muy a menudo naves espaciales militares para proporcionar y apoyar a sus tropas que operan en la eliminación. Pero si Rusia se ha centrado en aumentar la resolución de sus satélites de reconocimiento, entonces Estados Unidos está trabajando arduamente para hacer que sus naves espaciales sean más sensibles. Y los combinan con satélites comerciales que se pueden alquilar. Este es un cambio muy serio para el ejército y los oficiales de inteligencia estadounidenses. La compañía de Elon Musk, SpaceX, ganó un contrato de defensa y construirá satélites militares para el ejército de los E. Este es su primer contrato de este tipo para la construcción de satélites para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En un anuncio de la Agencia de Desarrollo Espacial, SpaceX recibió 149 millones de pesos para la construcción de cuatro satélites y al mismo tiempo el contratista de defensa L3 Harris también recibió dólar 193,5 millones para otros cuatro satélites. No está del todo claro cómo se compararán estos nuevos satélites militares con los satélites Starlink existentes y es poco probable que se publique información. Pero ese contrato es una gran ventaja para SpaceX ya que continúa consolidando su posición como la compañía espacial privada líder en el mundo. SpaceX dice que puede construir rápidamente satélites Starlink a una velocidad increíble, 120 unidades por mes. Todo gracias a su diseño plano, gracias al cual es posible apilarlos en pilas de piezas 60 y enviarlos a la órbita donde volarán. Al mismo tiempo, la Oficina de Inteligencia Espacial Militar está mejorando la infraestructura de comunicaciones por satélite. Los satélites de reconocimiento son, de hecho, sólo cámaras de control remoto. Para aprovechar sus instantáneas, los analistas en la Tierra deben subirlas. Esto se puede hacer cuando la nave espacial está en la línea de visión de radio con la estación terrestre y es capaz de transmitir un archivo digital. O bien, un satélite espía puede transmitir sus datos a un grupo de satélites repetidores especiales del sistema de datos satelitales que se encuentran a una altitud muy alta y en contacto constante con los servicios de control de Tierra. La velocidad de lanzamiento de los satélites es una gran ventaja porque el gráfico es de suma importancia. Estados Unidos no oculta que se está preparando para una confrontación de poder en el espacio. Esto es necesario para tener una ventaja sobre un enemigo hipotético. Digamos que para destruir satélites espías rusos. No hace mucho tiempo, se crearon las fuerzas espaciales de los Estados Unidos y se lanzaron programas de desarrollo de sondas para patrullar activamente el espacio cercano a la Tierra hasta la órbita de la Luna y más allá. Además del desarrollo de la parte de hardware, es necesario desarrollar escenarios de contramedidas y capacitar a los operadores de sistemas de satélites de combate. El espacio es un área congestionada y controvertida que es crucial para la seguridad nacional, el desarrollo civil y el desarrollo comercial de los Estados Unidos y el mundo. Desarrollar capacidades de control autónomo seguro y confiable de agrupaciones satelitales dentro de un dominio, incluso en una zona en disputa, es una necesidad creciente de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, dijo Benjamin Seibert, jefe de la Misión de Gestión Espacial de AFRL. Todos los países continúan mostrando su grandeza en el campo espacial, mientras continúan mostrando sus armas sofisticadas y tecnológicas. Ahora, la industria espacial está recibiendo más atención de los legisladores y el Departamento de Defensa y se están asignando fondos adicionales para la defensa. En los próximos años, la mayor parte del trabajo en esta industria estará relacionado con el desarrollo y los programas de financiación para nuevos satélites y misiles para luchar contra oponentes potenciales como Rusia. Elon Musk tiene una opinión al respecto. Las amenazas y desafíos en la esfera espacial ahora están evolucionando mucho más rápido, dijo Musk. Realmente veo la necesidad de moverse rápido, estamos desarrollando formas de moverse rápido. El proyecto Starlink tiene una extensa y profunda cooperación con el Ejército de Estados Unidos. En septiembre de 2018, el director ejecutivo de SpaceX, Wins Chatwell, comentó que la compañía lanzaría armas al espacio para proteger a los Estados Unidos, informa The Daily Mail. Aunque SpaceX es una empresa privada y estas armas ahora están dirigidas a satélites espías rusos, se sabe que SpaceX ya está probando láseres espaciales. Un ingeniero de SpaceX también dijo que a principios de este año, el equipo realizó pruebas emocionantes utilizando prototipos de láseres espaciales en dos satélites Starlink. Permitieron la transferencia de gigabytes de datos por segundo. El proyecto es necesario para demostrar la capacidad de controlar cientos y miles de vehículos en órbita como una sola unidad. El hecho es que cada vez hay más sistemas de este tipo y es muy difícil administrar tales números de dispositivos. ¿Significa esto que actualmente es posible desarrollar un satélite que esté diseñado para cazar y rastrear satélites defensivos utilizados por el enemigo? Después de todo, se puede suponer que tal paso permitirá trabajar con física simple, ya que reflejará un rayo de luz solar en el satélite enemigo, que durante varias semanas calentará el satélite opuesto lo suficiente como para que caiga de la órbita y se queme al ingresar a la estratosfera superior. Todavía no se sabe si el nuevo desarrollo militar estadounidense se ubicará en tierra o en el espacio, pero según Musk, el sistema de armas puede consistir en las siguientes tres categorías. Un láser terrestre, que se utiliza para cegar a los satélites espías de Rusia, puede estar a bordo de satélites militares para crear interferencias de radiofrecuencia y una categoría de potentes sistemas de microondas en satélites guardaespaldas. Comparte tu opinión en los comentarios, estaremos muy interesados en leerlo. Además, asegúrese de suscribirse al canal, habilitar notificaciones, calificar este video y ver nuestros otros lanzamientos dedicados a temas similares.